Baila tu manera, mira, de la forma en que tú quieras, callejera, mueve la cintura, aprieta candela. Hola, ¿qué tal? Soy Leo de Barrio, la nueva cara de la salsa. Y quiero recomendarte que si eres jinete en la cabalgata, garantiza el correcto cuidado y buen estado de tu caballo. Y si eres público asistente, por favor no arrojes agua o espuma o botellas a los caballos. Te lo dice Leo de Barrio. ¡Y sube aro! ¡Gracias!